Buen día. Me complace poder ofrecerles mi último libro, El escándalo del cristianismo, publicado por la editorial CLI, un proyecto que he tenido entre ceja y ceja desde tiempo atrás y que pensé que sería el último libro que escribiría. Pero como lo dice el dicho, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Así pues, contra todo pronóstico y dado que las circunstancias lo hacen necesario con urgencia, decidí escribirlo antes de lo inicialmente previsto. Su nombre obedece a que en el Nuevo Testamento el vocablo griego escandalizo se traduce indistintamente como escandalizar, ofender, pero sobre todo como brindar ocasión de caer o poner tropiezo a alguien. En la primera parte del libro me ocupo entonces de examinar las diferentes maneras en que los creyentes y la iglesia han terminado escandalizando y ofendiendo a los no creyentes e impidiendo en muchos casos que se acerquen al evangelio. O peor aún, que una vez lo hacen, terminen luego alejándose de él y desechándolo, debido a que tropiezan y caen en su seguimiento de Cristo por causa del mal ejemplo de muchos de quienes dicen también seguirlo y los han precedido en el intento. Y en la segunda parte, identifico, defiendo y exalto los aspectos presumiblemente escandalosos que son propios del cristianismo y de los que no puede ser despojado sin experimentar una gran pérdida al hacerlo, al punto de traicionarlo en el proceso. Aspectos que son especialmente señalados y atacados por la cultura secular, sin que el cristiano promedio sepa cómo responder. A manera de ejemplo de los temas abordados en la primera parte, puedo mencionar los siguientes. El escándalo del mundo, el escándalo de la iglesia, la fe de carbonero, el pentecostalismo, magia y superstición, las megaiglesias, casas de oración o cuevas de ladrones, sectarismo y herejía y cristianismo politizado o política cristianizada. Y en la segunda parte cabe destacar también el pensamiento políticamente correcto, la teología liberal, la religión de la ciencia, el humanismo ateo y las teorías de conspiración. Me honra poder presentarles esta obra a la que se refirió también así en el prólogo el doctor Vila, presidente de la editorial, de manera elogiosa. Es el libro que el pueblo cristiano necesita, autocrítica y apologética razonada, en el lugar adecuado donde más se necesita, el pueblo cristiano de habla hispana y en el momento oportuno en que más se necesita, cuando enfrentamientos entre progresistas y conservadores amenazan con dividir el protestantismo evangélico haciéndolo estallar en mil pedazos. Quiera Dios bendecir abundantemente esta bien escrita y acertada exposición en su propósito de ayudar a muchos a descubrir lo que debemos cambiar, argumentar aquello que no podemos cambiar y a discernir la diferencia con mansedumbre y tolerancia. Gracias. 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 Gracias.